Eres una mujer Con un cuento Me gusta decirte a los ojos Que me encantan Miro a la cara y sé que me gusta Con cualquier palabra yo te daré amor No me queda nada más que decirte Que me gusta Me gusta tanto Que pierdo la pelota La pelota, la pelota Hace ya tiempo que no te he visto Ahora quiero disfrutar el tiempo contigo Como la compresencia Y las cosas que dicen Dicen tantas cosas maravillosas Que me gustan Me gustan tanto Que no te pierdo de la memoria Eres tan guapa Que no sé qué hacer Se me va la pelota La pelota se me va De tanta preciosidad que tienes tú No me canso de decirte Que tienes un cuerpazo No me canso de decirte Que tienes un cuerpazo No me canso de decirte Que tienes un cuerpazo Quiero mirar en tus ojos Y ver el amor Que puedes sentir por mí Soy un pobre hombre En busca de un amor Tú eres tan preciosa Que yo sé Que quiero estar contigo Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Te voy a cantar Porque me vuelves loco Noche tras noche Pensando en tu amor No puedo más No puedo más Quiero darte amor Dame la posibilidad De decirte lo que me falta Tú también Tú también ya no sabes Lo que pasa conmigo Esta noche Esta noche No paro de cantar Y bailar Estoy loco Estoy loquito Estoy loquito Loco Por tu amor Esta noche Esta noche Esta noche No pego Ojo Eres tan guapa Eres tan guapa Que se me va la pelota Se me va la pelota Se me va la pelota Te loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.